y estamos a ver y con las entonces chicos bienvenidos a un vídeo bienvenidos a mi canal bienvenidos a una un una demostración de la música chicos una demostración de una música y bueno esto se llama die france y y hoy my heart vale el necesidad de grabar no compré son vale no compré no compré no compré no leáis vale esta música me ha encantado me ha encantado me encantó demasiado pero me ha encantado demasiado así que os voy a dejar el link de la descripción para vosotros descargará descargados y si os gusta vale así que vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!